Verificar el saldo de beneficios El ícono Mis Beneficios de la página de inicio de la aplicación WIC Shopper le muestra el saldo restante de cada categoría de alimentos. Es una buena idea comprobar sus beneficios antes de ir de compras. También puede consultar su saldo de beneficios en la parte inferior de su recibo, de la última vez que utilizó su tarjeta eWIC. Gracias por ver el video.